Insignia de agradecimiento. Muy bien, mis buenos ayudantes. Veamos si recuerdan los códigos policiales. ¿Quién puede decirme qué es un 1049? ¡Oh, oh! ¡1049! ¡Eso es un semáforo dañado! Buen trabajo, Pe. ¿Y qué hay de un 1075C? ¡Yo sé! Un 1075C es un gato atrapado en un árbol. ¡Wow! ¡Se están volviendo buenos en esto! ¡Aprendimos del mejor! Sí que ayudamos mucho hoy. Lo que significa que nos hemos ganado una merecida y deliciosa recompensa. ¡Genial! ¿Rosquillos de zanahoria? Ese es un gran 10-4. ¡Una cachorrita! ¿Dónde está su... ¡Oh, oh! ¡Tal vez está perdida! ¡Oh! ¡Es muy linda! ¡Sí que lo es! ¡Oh, oh! ¡La cachorrita va a una calle muy concurrida! ¡Espera, pequeña! ¡Wiu! 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 ¡Alto! ¡Una cachorrita! ¡La calle no es un lugar seguro para una cachorrita! ¡Wiu! ¡Wiu! ¡Oh, no! ¡Te tengo! ¡Wow! ¡Eso fue increíble! ¡Buena rapada, Sheriff Swiftstone! ¡Oh! ¡Me pregunto a quién le pertenece! Aquí dice que le pertenece a Abraham Y su nombre es Bella ¡Hola, Bella! ¡Vamos! ¡Es hora de llevarte a casa! ¡Wiu! ¡Wiu! ¡Hola, Abraham! Creo que esta cachorrita te pertenece ¡Vela! ¡La encontraron! ¡Oh! ¡Te extrañé! ¡Gracias, Sheriff Swiftstone! ¡Es el mejor! ¡Ustedes también, Cornipe! ¡Solo hacíamos nuestro trabajo! ¡La busqué por todo Galloping Grove, ¿saben? ¡Estaba a punto de poner estos carteles de cachorrita perdida! Bueno, ahora ya está salvo en casa Ayudante Corn, ayudante Peg, gracias por su ayuda ¡Fue un placer! ¡De nada! ¡Adiós, Abraham! ¡Y Bella! Muchas gracias, pequeña Pero el deber me llama ¡Wow! ¡El Sheriff Swiftstone sí que es el mejor ayudante! ¡Tienes mucha razón, Peg! Oigan, tengo idea El Sheriff Swiftstone hace tanto por los demás Que tal vez podríamos hacer algo para mostrarle cuánto lo queremos ¡Sí! Pero, ¿qué podemos hacerle para mostrarle cuánto lo queremos? Podríamos hacerle una tarjeta de agradecimiento usando tus materiales O, ¿qué tal una insignia de agradecimiento? ¡Es una idea fantástica! ¡Sí! ¿Porque, qué hacemos? ¡Ayudar! ¡Adiós, Unidos! ¡Aquí vamos! ¡Es hora de hacerle a nuestro! ¡Qué es lo que haremos! ¡Ayudar! ¡Qué es lo que tengo! ¡Ayudar! ¡A los amigos, ayudar! ¡Qué es lo que haremos! ¡Ayudar! ¡Qué es lo que haremos! ¡Ayudar! ¡Hacer la diferencia! ¡Hago la Capitana! ¡Dónde tú! ¡Ayudar! ¡Ayudar! ¿Listos para ponerse creativos? ¿Qué te parece? ¡Genial! ¿Y qué tal esto? ¡Perfecto! ¡Buena idea, Bella! ¡Calcomanías! ¡Dominamos nuestro insignia de agradecimiento! ¡Es hora de dársela al Sheriff Swiftstone! ¡Estupendo! ¿Cómo sabían que estaría aquí? ¡Le encantan las rosquillas de zanahoria! ¡Sherry Swiftstone! ¡Ah! ¿Cómo están mis ayudantes favoritos? Nosotros queríamos... ¡10.50 progreso en el nuevo cartel! ¿10.50? ¿Eso significa un caballo está atrapado en el cartel? Entendido. Voy en camino. Lo siento. Tengo que irme. Y recuerden, no dejen de ayudar. ¿Puedo comerme esto, verdad? ¿El Sheriff Swiftstone aún está por aquí? Lo siento, señora Pamphrey. Ya se fue. Queremos darle una tarjeta especial de agradecimiento para mostrarle cuánto lo queremos. La llamamos la insignia de agradecimiento. También quiero darle las gracias al Sheriff Swiftstone. Me ayudó temprano cuando perdió una caja de galletas. ¿Por qué no nos acompaña para que todos demostremos nuestro agradecimiento? Le llevaré una caja de sus rosquillas de zanahoria favoritas. ¡Guau! Es mi forma de mostrarle lo agradecimiento que estoy por sacudar. ¡Vamos! ¡Woo-hoo! ¡Guau! ¡Guau! Constructor, ¿cómo? Sheriff Swiftstone, ¿qué pasó aquí? Bueno, estaba pintando el nuevo cartel. Cuando tropecé con un balde, me golpeé la cabeza y lo siguiente que recuerdo es que estoy atrapado en el cartel. No te preocupes, te sacaré de ahí a salvo. ¡Guau! ¡Miren! Con mi peg y Abraham y la señora Bumfrey. Y más caballos. No se preocupen, amigos. Te sacaré de aquí en menos de lo que canta un gallo. ¡Muy bien! ¿Estás listo? ¡Ah! ¡Eso creo! ¡Sujétate! ¡Guau! ¡Sí! ¡Fuera llamada! ¡Guau! ¡Súper! ¡Gracias, Sheriff Swiftstone! ¡Gracias, Sheriff Swiftstone! ¡Gracias, Sheriff! ¡Gracias, Sheriff! ¡Solo hacía mi trabajo! ¡Hora de darle al Sheriff nuestra tarjeta! ¡Y las rosquillas! ¡Sheriff Swiftstone! ¡Tenemos un 10.50 y un 10.54 afuera de la oficina del alcalde! ¡Recibido! ¡Voy en camino! ¡El Sheriff Swiftstone siempre está ayudando a alguien! ¡Y por eso debemos mostrarle lo mucho que lo queremos! ¿Puedo acompañarnos? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Oh, no! ¡Lo siento! ¡Vuelvo de aquí, pequeños fribones! ¡Oh, Sheriff! ¡Qué bueno que está aquí! ¡La puerta de mi carro se rompió y todas mis caras se soltaron! ¡Intenté esquivarlas y ahora mis suministros para fiestas están por todas partes! ¡Sheriff Swiftstone! ¡Corn! ¡Eh! ¡Qué bueno que mis ayudantes estén aquí! ¿Cómo podemos ayudar? ¡Ayúdenme a recoger los suministros para fiestas! ¡Entendido! ¡De inmediato! ¡También nos gustaría ayudar, Sheriff! ¡Fantástico! Constructor Hal, ¿puedo arreglar la puerta del carro de la granjera Shire para que los animales no se escapen? ¡Claro que sí! Señora Palfrey, ¿puedo ayudar a la granjera Shire a meter a las cabras en el carro? ¡Lo intentaré! ¿Quién tiene hambre? ¡Mis globos! ¡Los tengo! ¡Buen trabajo, Peck! ¡Listo! ¡Bien! ¡Ya casi terminamos! ¡Lo tengo! ¡Listo, Peck! ¡Sano y salvo! ¡Buen trabajo, Sheriff! Solo hago mi trabajo, alcalde. ¿Ya podemos darle nuestra insignia de agradecimiento al Sheriff? ¡Oye! ¡Devuélveme eso! ¡Oh, oh! ¡Te tengo! ¡Vamos, Peck! ¡Descuida! ¡Ya me encargo! ¡Qué tarjeta tan bonita! ¡Gracias! ¡La hicimos para Sheriff Sweet Town! ¡Para mostrarle cuánto lo queremos por todo lo que hace por la ciudad! ¡Es una idea maravillosa! ¡Todos deberíamos mostrarle al Sheriff Sweet Town nuestra gratitud! ¡Estoy de acuerdo! ¡Podríamos hacerle... ¡Ya sé! ¡Podríamos hacerle una fiesta de agradecimiento! ¡Yo puedo colgar las decoraciones y los globos! ¡Y ya tenemos las cosquillas favoritas del Sheriff! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Y las mías también! Yo tengo la insignia de agradecimiento... ¡Pero siento que nos falta algo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Te dirige al sitio de construcción! ¡Ven aquí, cabras! ¡Es pesado! Gracias a ustedes, ayudantes. No podría haberlo hecho sin ustedes. ¡Excelente! ¡Listo! ¡Sano y salvo! ¿Qué está pasando aquí? Hemos intentado darle las gracias todo el día por todo lo que hace por Galloping Road. Todos aquí quieren decirle cuánto lo quieren. Esta es una tarjeta que hicimos para agradecerle y mostrarle nuestra gratitud. Vaya, yo, yo nunca me he sentido tan querido. Esto significa mucho para mí. Gracias a todos. Sé de algo más que significa mucho para usted. Y tienen chispas. ¿Sabe qué? Me encantan las chispas. Gracias, señora Panfri. Gracias a todos. Me siento muy querido. Ahora, comamos los guías. ¡Si. ¡Si! 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 Gracias.